Bueno, si ya estamos listos para arrancar con la receta del día de hoy, en la que estaremos haciendo unos ricos pinchos de pollo y piña. Así que ustedes en casita muy pendientes, porque los ingredientes son los siguientes. Tenemos pechuga de pollo desbozada. Tenemos pechuga de pollo desbozada, tenemos piña en rodajas, de la cual vamos a cortar en cubos. Tenemos limones. Tenemos miel. Tenemos mostaza. Tenemos ajo en polvo. Pimienta. Si usted no tiene el molinito, no se preocupe que igual la venden ya molida en bolsita. Aceite. Salsa soya. Y por supuesto, salsa de tomate ketchup naturas. Salsa de tomate ketchup naturas. Los ingredientes que usaremos para esta receta. Perfecto. Entonces, y por supuesto, los pinchitos con los que vamos a armar. Obviamente, va a dar la redundancia en nuestros pinchos. Vamos a encender por acá. Y vamos a encender la estufa. Vamos a esperar a qué caliente viene la sartén. Y tenemos todo listo ya para armar nuestros pinchos de pollo y piña. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer la salsa. Vamos a poner esto por acá. Voy a colocar aquí. Y vamos a utilizar un sobrecito, 206 gramos, de salsa de tomate ketchup naturas. Y... Y... Listo. Ponemos la salsa soya. La miel. Aquí tengo un poquito de pimenta negra molida ya, pero vamos a moler un poquito más. Y aprendí que aunque la ilusión se vista de dificultad, siempre hay un millón de motivos para encontrar el amor verdadero. Con eso tenemos suficiente pimienta. Vamos a poner... Unas dos cucharadas de mostaza. Unas dos etcétera. Unas dos. Unas dos. Unas dos. eso es suficiente y vamos a cortar un limón y también vamos a agregar aquí el jugo de un limón esos son buenos limones, miren la cantidad de jugo que tienen y ahora sí vamos a mezclar con la ayuda de nuestro batidor manual que tenemos por acá así que vamos a mover, vamos a limpiar aquí la espátula y movemos hasta que no hayan grumos muy bien hasta que no haya nada ni un grumo se llama una emulsión emulsificamos hasta que esté todo bien mezclado y que sea una mezcla homogénea ya teniendo listo esto entonces vamos a apartar vamos a dejar reposar por acá listo y vamos a cortar la piña la piña la vamos a cortar en cubos de un buen tamaño le guardo el corazón Rosby creo que con dos rodajas que cortemos suficiente voy a buscar un recipiente donde la voy a ir poniendo para que limpie la tabla y la verdad la combinación de la piña con las comidas es bien rica a mi me gusta bastante con cocinar con camarones por ejemplo la piña me gusta con el cerdo también es rico vamos a limpiar la tabla vamos a ponerle dos bien esto por acá y vamos a cortar ahora la pechuga que también vamos a cortar en cubos vamos a ir echando ya de una vez en la mezcla que tenemos que hemos hecho la salsa ya es una salsa barbacoa que hemos hecho entonces ya la vamos a poner a que vaya marinal si cortamos en cubitos luego vamos a marinar esto lo vamos a dejar unos segunditos marinando y vamos a armar los pinchos entonces ahora va adentro de la salsa ya vamos a apartar la tabla que no la necesitamos ya y con ayuda de la misma espátula vamos a mover para que se bañen bien y siempre recordemos tener un trapo a la mano porque como nos vamos a llenar bastante de salsa entonces siempre tener un trapito entonces ahora sí vamos a proceder con el armado de nuestros pinchos entonces tenemos el pollo con la salsa vamos a dejar el aceite de oliva aquí porque también ya la vamos a usar para el sartén y vamos a poner un trocito de piña vamos a poner un pedacito de pollo vamos a poner vamos a correr un poquito más para cerrar con piña vamos a ir colocándolos aquí y hagamos el siguiente esto lo puede hacer en una plancha si tiene fogón mejor todavía en el fogón en la parrilla y si no pues lo arma como lo estamos haciendo nosotros en una sartén para que no se complique y cerramos con un pedazo de piña y así decíamos hasta que terminemos con todo el ingrediente que tenemos nos recordamos los teléfonas en el estudio son el 2235 7476 y 2235 7499 no son los números que tenemos en el estudio para que usted pueda hacer sus llamadas y le vamos a dar siempre el consejo culinario o el tip culinario para que usted usted en casa lo pueda tomar en cuenta le recordamos que para sacarle más jugo a los limones debes colocarlos en el microondas por unos segunditos si son esos limones que están bien secos los pone en el microondas unos segunditos unos 15 segundos y créame que ya va a tener una buena cantidad de jugo ese limón y el dato curioso es que el nombre de piña hace referencia al parecido con los conos de las coníferas o sea los pinos también llamados piñas en inglés la piña se conoce como pain apple combinación de piña en español con apple que es en inglés manzana pues el sabor recordaba a la manzana a los primeros exploradores que la probaron ¿Usted? interesante dato y la gente no acostumbra comerse el centro de la piña porque es muy duro pero es rico en fibra así que no lo bote cómasela así en crudo para que le sirva como fibra como dice es riquísimo el centro el corazón de la piña ¿no? pica la lengua mucho para usted ok le vamos a recordar que la salsa le pusimos los siguientes ingredientes vamos a cruzar de este lado que está muy suave usamos salsa de tomate ketchup naturas utilizamos dos cucharadas de salsa soya también utilizamos miel de abeja tenemos pimienta ajo mostaza esos son los ingredientes para nuestra salsa entonces le recuerdo salsa de tomate ketchup naturas salsa soya miel mostaza pimienta y ajo y el jugo de un limón y el jugo de un limón bueno aquí vamos a terminar ya con ese y ahora sí me voy a limpiar las manos y vamos a poner aceite a nuestra sartén suficiente y vamos a poner nuestros pinchos a cocinar y y y a a de miel, pusimos un cuarto de taza de miel de abeja, dos cucharadas de mostaza, un cuarto de taza de salsa soya, o cuatro cucharadas de salsa soya, como usted quiera, un sobre de 113 gramos de salsa de tomate ketchup naturas, el jugo de un limón, pimienta al gusto y ajo al gusto. Así que vamos a esperar a que se cocine bien el pollo, recordemos que el pollo siempre tiene que cocerse bien. Y podemos estarlo bañando con una brochita o con una cuchara, podemos estar rociando con la salsa para que quede con más sabor. Voy a usar la misma espátula. Y esto lo tenemos a fuego medio, no vamos a trabajar a fuego alto porque si no se nos puede echar a perder la piña y eso es lo que no queremos. Entonces lo tenemos a fuego medio, siempre caliente la sartén pero a fuego medio. Mientras se termina de cocinar nuestros pinchitos de pollo y piña, haremos una pequeña pausa comercial, pero ya vamos a regresar con más de este riquísimo café.